Amanecer junto a ti es no creer que la vida me regaló tanta ilusión Pasar la vida entera pensando en ti No simplemente agarrar una escala y tocarla por tocar O hacerlo en forma ascendente o descendente Ya se los he tocado las ideas y las formas que ustedes pueden ir combinando Ya como les decía con los intervalos Desde unas segundas, incluso segundas menores Segundas mayores Terceras Quintas Ya con unas pentatónicas suenan Entonces es también interesante que vamos a ver también la escala pentatónica Como podemos utilizar Con estas tres escalitas Los que quieren entrar a otra manera de tocar Ya se puede incluso hacer una improvisación Pero vamos a terminar primero y después vamos a ver como podemos utilizar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!